La noticia de la independencia de Centroamérica dio lugar a la aparición del primer periódico manuscrito Opasquín en la ciudad de Granada. Un año después de la llegada de la imprenta a Nicaragua, en 1930 surgieron los primeros periódicos impresos en el país, cuyo enfoque era oficialista. A mediados del siglo XVIII se dieron las publicaciones independientes, cuya existencia fue corta y con una circulación reducida, según relató Carlos Tunerman Bernay en su publicación La contribución del periodismo a la liberación nacional. En 1964, el Congreso nicaragüense aprobó un decreto declarando el 1 de marzo, Día Nacional del Periodista, con el fin de conmemorar la aparición del primer diario en el país. En el 2005, la Asamblea Nacional ratificó otro decreto, para que en esta fecha se otorgara a comunicadores sociales la Orden Rigoberto Cabezas y también el 8 de septiembre por festejarse el Día Internacional del Periodista. Ha quedado registrado en la historia de los medios tradicionales que la radio surge en 1931, con la radioemisora La Voz de Nicaragua. Este medio cobró su auge casi una década después, con la fundación de La Voz de América Central. En esta etapa, se reforzó el ambiente artístico radial y profesionalizó el trabajo del personal dedicado a la radiodifusión. A finales de los años 50, nació la televisión en nuestro país, como un negocio personal de Anastasio Somoza. En las dos décadas siguientes, se convirtió en un negocio lucrativo y creció el número de frecuencias asignadas. Lo que ha permitido atender las más altas exigencias de las cadenas internacionales. En la década de los 80, las frecuencias de Somoza y sus familiares pasaron a formar parte del sistema sandinista de televisión. A partir de 1990, esto cambió y volvieron a ser concedidas al sector privado. En 1994, Nicaragua se conecta por primera vez a Internet, poniéndose a la vanguardia en Centroamérica. Un año después, apareció el primer servicio de boletín digital. Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación han significado un replanteamiento en la producción de contenido informativo para el periodista, surgiendo así el periodismo digital. Los cibermedios que tienen un poco más de interacción, que están teniendo cierta boom, es aquellos medios que están renovándose, están reinventándose y están presentando una información distinta a la tradicional. Hoy sabemos, por ejemplo, que si presentamos una información que tiene 1.500 palabras, la gente no la va a leer o muy poco lo van a leer. Pero si presentamos esa información de forma resumida y a través de listas, es muy probable que yo la lea. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante de la ley 779? Entonces yo le puedo decir, de la ley 779 lo más importante son estos 10 puntos y ya me resume en 10 puntos lo que yo debería saber. Si quiere leer más y le pongo el link de lo que es la ley completa por si me interesa profundizar más. Eso no existía o no existe todavía en la parte tradicional. Por ejemplo, en la prensa escrita no podemos publicar toda la ley, en la audiovisual tampoco y menos en la radio, pero sí lo podemos hacer en la web. Pensar hipertextualmente cómo nosotros podemos vincular enlaces de lo que a la gente le interesa sobre la información que estamos presentando. Un producto completo no significa la manera, ejemplo, cosas que en redacción web ve. O sea, si ya lo dijo, ya dijo eso en video, no puedes poner lo mismo en texto. Por tanto, obviamente el texto va a ser más corto porque lo que quieres que diga fuerte lo dejas en video. Y lo que dice en audio, pues no está ni en video ni en texto y todo forma parte de un producto concreto. El producto concreto puede ser un portafolio digital, puede ser un reportaje, puede ser netamente una nota informativa. El asunto es, en términos de redacción web, en qué fase, en qué parámetro, qué factores está usando, qué factores de lectura, cómo manejar la multimedia, el hipertexto, la interactividad en esa página, cómo se está moviendo o cómo la está ofertando. El uso de diferentes plataformas para difundir el contenido informativo implica para el periodista una serie de retos que van más allá de conocer cómo funcionan las aplicaciones disponibles para desempeñar su trabajo en el medio digital. Hay unos medios de comunicación que todavía se siguen resistiendo porque esa es otra realidad. Hay medios de comunicación que siguen antricherados al modelo dominante tradicional de lo análogo. Entonces estos medios, por lo tanto, se están quedando rezagados. Y ya no van a dar un salto porque también la cuestión tiene que ser cultural. Es decir, si hay una gerencia de medios de comunicación culturalmente del modelo tradicional, por mucha tecnología o por mucho acceso que haya a la nueva tecnología, difícilmente van a dar el salto porque es una posición ideológica la que tiene frente al salto de la nueva tecnología. Por un lado, los medios analógicos lo que han visto es que han visto a las nuevas tecnologías como una prótesis, es decir, como una extensión de su contenido tradicional. Si yo revisa las páginas electrónicas de los medios de papel, es el mismo contenido que el digital, con algunas secciones que tienen que ver en relación a los avances informativos, a los adelantos de temas que están dando, pero las redacciones prácticamente funcionan igual. El público aquí es lo sagrado, igual que siempre lo ha sido en el periodismo. Sin embargo, ahora puedes medir la reacción, que es lo convergente de este medio. O sea, puedes ver cuántas impresiones tuvo tu noticia, cuántos clics, cuánto tráfico, cuántas visitas, cuánto tiempo estuvieron. Todo, todo es medible, absolutamente todo es medible. La participación activa de la audiencia, la calidad del material producido y la línea editorial del medio, han sido aspectos que forman parte del debate sobre los compromisos éticos del periodista digital. Entonces, nosotros nos encontramos con dos vacíos. Uno, la falta de la defensoría. Y dos, la falta de código de conducta o código de ética de los medios de comunicación. Si esas dos cosas las logramos ahora, habría un avance significativo. Pero yo no considero ético que vos hagas una nota, la firmé y después, de manera hipócrita, vaya a otro lado y digas, no, yo me vi forzado a hacerla. Si existiera la cláusula de conciencia, vos objetás y decís, yo no, yo estoy en contradicciones con estas cosas, manden a otro, porque el otro tema en Nicaragua pendiente y que tiene que ver con lo que está planteando son los conflictos de interés. Los conflictos de interés se dan de manera cotidiana en el periodismo nicaragüense. Esto creo que deberían de ser parte de, así como estás preocupada vos y celebro que estés enfocándote en un aspecto del presente, yo creo que igualmente los periodistas, y yo lo he planteado en distintas ocasiones, deberían de armar su propia agenda. Al fin y al cabo se convertiría en una coraza que protegería sus intereses. La hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad son las principales características que deben desarrollar los cibermedios, además de conservar la inmediatez, veracidad, credibilidad y objetividad que ya demandaban de los medios tradicionales. De cumplir con estas características y parámetros, el periodista digital podrá marcar la diferencia, el cibernauta compartirá la información y el profesional de la comunicación será quien produzca el contenido informativo. Y informó Liz Scott. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!